¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A 5 Nadie salga por favor ¿Qué pasa si salí bolido? Ahora si pueden salir Sin querer había salido Si uno Si uno o dos se pueden quedar por favor Si puedo tomar todas las estadísticas bien Porque si no me dice tu rival ha salido no se que cosa ¿Cómo tomar las estadísticas bolido? ¿Qué vas? ¿Jugar por jugador? Si te voy a subir todo eso ¿Cómo vas a hacer eso? Me hago mucha paja ¿Qué puntaje te parece que tenés? ¿En cuánto de calificación te aparezco? Es verdad El puntaje cambia según la persona Claro ¿En cuánto de calificación te parezco yo? Vos tenés Sí